Música 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 Hola Tomás ¿Estamos donde? ¿Abre la corriente? ¿Cómo está? ¿Qué anda, banda? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video Ahora nos aventuramos por acá Por una plataforma Entonces Vamos a ver qué tal está la actividad Por ahí ya tiramos una coquinuda Y chulamos yo Ya estuvimos un rato llegueando Entonces vamos a ver Qué más logramos sacar Esta vez Viene conmigo el caprillo Pero viene de pescador Viene de pescador El que viene del capitán El capitán Tomás Y hasta atrás Y conmigo viene el compagus ¿Porrocha? Ahí anda, ahí anda Y Héctor que anda carradeando por ahí atrás Aquí andamos, banda Vamos a ver Otro ratito más Y a ver Si nos sale algo Voy a estar usando Carrete 4500 Autor Con Una caña Pesas para el jig Y Un jig pro fishing De 140 gramos Vamos a ver Qué tal está la cosa ¿Qué? ¿Qué? También Se sigue jalando Pero ni siquiera le subí Ah, a ver Si es barracuda ¿Qué tal está, güey? Hay un cable también ahí Yo traigo, yo traigo Yo traigo, yo traigo Yo también traigo Y me fue a la caída Ahí está, banda Ya empezamos El gancho, el gancho El gancho, el gancho Ponería el tiro El gancho Ya empezamos Los voy a enganchar Yo, ¿verdad? No, Rocha Tú ya tenés Tu chance Por ir No, pero Oigan, el primero Están desayunos legales Para que más me motive Pero para mí, ¿qué? No te pongas a frigar Si tú no se estendió Está bien, está bien Mira, mira, mira Silver, tú ¡Otro! ¡A la madre! ¡Ya se puede ver! ¡Tira! ¡A la madre! ¡A la madre! Ahí está ¡A la madre! Pero ahí allá el compagüe No, me ireste No, me ireste ¡Tira! ¡Tira esto piso! Le murió ¡Tira esto! ¡Tira esto! ¡Tira esto! Donde sea un jurel ¿Para mí qué jurel, wey? ¡Me va a reír de ti, wey! ¿Para mí qué jurel? Si, ese es jurel, wey Ya Ahí viene, yo no sé o vendrá robado, que chido no, este es otro si es Jurel, no? si, es Jurel si oye, pero esta grande si, es Jurel si, es Jurel si, es Jurel si, es Jurel pues ya está, ya empezamos ya empezamos acá me cambio de lugar porque acá lo había cortado y otra vez ahí viene el grillo con otra barracuda ya está ¿lo haces con yo? yo digo que ya esta tampoco te vamos a echar jajajajajajajaja yo te voy a ir por ahí pasale Es una cojinudita Es una cojinuda Yo no puedo atacar ese señal Es más grande Es más grande que ella Están del mismo abuelo Ahí está Ahí está Ahí está Ah, soltó Lo volví a morder otro Híjole Ahí está Ahí está Hay varios ahí yo creo Hay varios ahí Míralo 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 Bonito Voy a dejar que se canse primero el día después yo Te vas a enredar con Héctor Hasta para allá creo Quisiera enredarse con él Por eso no pescamos Porque si no termino más cansado yo Ahí está Ahí está ¿Ya o todavía? ¿Ahí viene? Vean cheque todavía venía Vale Ahí está Ahí está Lo bueno que yo no la bloquee Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Me dejó un buen baño Y aparte le iba a sacar de las piernas Mira Amanda Yo voy a cambiar de allí Ahora voy a poner es el mismo El Kip Pro El Strike De 140 Pero También voy a cambiar de color Porque como hay mucha Barracuda Este sí lo tengo Repetido Entonces Este todavía tengo chance De que se quede por ahí Pero Vamos a ver si Funciona tan bien Como el otro ¿Qué te dije? Dígale ¡Etrego! ¡A la madre! ¡Cogen una! ¡Ya párale! ¡Vamos a metirlas! ¡No le pares! ¡Ya que le paga el ingeniero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya paga el ingeniero! ¡Ja, ja, ja! Ahorita voy a ver ¿Quién lo trae el ingeniero? ¿Quién lo trae? ¿No estamos ahí? Por favor No, no, si no, si, no, si No, no, si, no, si No, no lo traes Nada más le cortaron la línea ¡Ajude! Esto, esto es cojinoda Es un horror ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se lo llevan? ¡Se lo llevan! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Se fue ahí? ¡Era macho! ¡Era macho, era macho! ¡Ja, ja, ja! Y ya está. Ahí está. Turelín. Así que lo tengo más apretado. no creo que enganche el grillo pero voy a dejar que que se canse un rato porque qué bonita pelea no fue como unas 30 subidas todavía no todavía no parece que ya me va a dejar vamos a comerme aquí listo ahí vamos otro jugador me parece que aquí está el carbón la verdad venimos buscando medrigales pero no se han que ir a dejar ver esto es de por sí la verdad los bolígrafos son una chulada peleando de quien no se engancha en la pesca como uno de estos qué bonita se doble la caña chulada talavera banda entonces perfecta para estas pescas como que esto no está más picado no 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 ¿Esta es tuya, Jorge? Sí Se metió mi línea en la boya Y como madre se metió la pinche ¿Quieres cortar el vidrio para que sea más cómodo? Oye, ¿qué es eso? ¿Carnada o qué? Mira aquí ¿Lo dices? Ah, sí, sí Hasta se ve de otro color esa moda aquí con los lentes Sí, nada Ahí viene, güey Y me tiró el paro con el gancho Ese está más grande, güey Mira, su bebé está mendigo Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Como de 20 kilos Yo creo Si no hay que más El grillo sí está sacando barracudas Sí Y ese es cacho de barracudas . 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 no hay nada ¡Puedes, ¡puedes! ¡Está andando a otro así! ¡Cogí de un huele! ¡Ah, por eso no nos ha sacado! Nos quedó muertes se puso algo picadón y no han querido salir nada a ver si se acercan otra vez si no, yo regreso ya anda toda la banda subiendo las cosas estamos listos